¿Cómo nosotros vamos a hacer para nos sentirnos agobiadas con esta lista y cuál va a ser la técnica que nos va a dar en este momento? Bueno, entonces, mujeres, esa lista que tienes de pendientes y que nunca terminas, vamos a aplicar la técnica de los dos minutos que yo se las enseñé la semana pasada y si estás aquí en la radio, pues yo te voy a volver a repetir en qué consiste esa técnica de los dos minutos. Entonces, utiliza la técnica de los dos minutos, pero mucho cuidado, mujeres, con esa técnica de los dos minutos, porque nada más, ya me estaba diciendo por aquí, Juanita Marimelda, pero es que ya se me convirtieron en 20 minutos, porque así somos, así somos de especiales. Empezamos a hacer una cosa de dos minutos y resultamos enredadas y no podemos cambiar. El problema es ese, el problema es que nosotras tenemos que cambiar la actividad y controlarnos, obviamente, para que no nos suceda eso de que nos perdemos. Porque por aquí me dice, Juanita, y me dice, cinco minutos de descanso entre actividad y actividad. Porque ya sé, ya no es una técnica de cinco minutos, sino de dos minutos, sino que se convirtió en, sí, es verdad, Juanita, así es, tienes toda la razón. Eso, si no es una técnica que no la sabemos controlar, entonces nos va a agobiar, es cierto, así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchachas, con eso, pero, bueno, ahí vamos, vamos, vamos trabajando en esto. ¿En qué consiste esa técnica? Bueno, por aquí me dicen, Marimelda, pero entonces, ¿cuál es la técnica de los dos minutos? Mira, la técnica de los dos minutos es la siguiente, es que no adiciones en la lista dependiente, de eso que se demoran a hacerlo dos minutos. Entonces, hay cosas que te demoran dos minutos. Un ejemplo, yo me estoy tomando este café, ¿sí? Voy, digamos que se me acabó el café y tengo que salir a hacer un coaching, o tengo que ir al banco, tengo que ir, no sé, a cualquier actividad. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es que este vaso que acabé de terminar el café y que voy a cambiar de actividad, en lugar de escribir, tengo que lavar el vaso. No, esto se demora menos de dos minutos, inmediatamente yo pongo esto en el lavaplatos de la cocina, inmediatamente yo lo voy a lavar. ¿Por qué? Porque si lo dejo, me queda en pendientes, y si voy y le coloco, entonces luego tomo agua en el vaso. Bueno, miren muchachas, les estoy hablando cosas de la rutina diaria, cosas simples y más nosotras, las mujeres que trabajamos desde la casa. O sea, les estoy hablando de las mujeres que trabajamos desde casa y que tenemos una lista de pendientes que nos agobia, que nos angustia y que nunca terminamos y entonces nos vamos sintiendo así como desesperadas. Entonces, vamos por partes. Resumo. La técnica de los dos minutos consiste en, si cualquier actividad me demora menos de dos minutos, entonces yo la realizo inmediatamente, así esté de mucho afán. Por ejemplo, si voy para, voy a salir, este vaso lo llevo para la cocineta, en la cocineta lo lavo inmediatamente. Si esta copa la pongo en la cocineta, la lavo inmediatamente y salgo a hacer. Muchachas, miren, todas estas técnicas que yo les estoy dando son técnicas que con el, digamos, con el pasar del tiempo y con la experiencia yo he ido adquiriendo métodos. Y esto es lo que yo quiero enseñarles en el próximo taller gratuito que va a haber en la, creo que es para marzo, para el jueves 24 de marzo a ustedes las mujeres del futuro que se sienten agobiadas por no producir como quisieran, que tienen una lista dependiente ni que nunca terminan, entonces yo les quiero dar, esto no va a ser sino mujeres para 20 personas, ¿ok? O sea, estas 20 personas que realmente están interesadas en ser mujeres productivas. Les voy a dar todas las técnicas, 5 técnicas, ¿sí? O sea, tampoco les puedo dar 20 mil porque estamos hablando de un tiempo limitado. Y obviamente yo les voy dando técnicas que me van surgiendo a mí. Ahora, ah, por acá me dice, por acá me está escribiendo, hola, ¿cómo estás, Emelina? Qué rico. Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, Raiza. Qué gusto saludarte. Mira, por acá me está diciendo, Isadora me dice, María Imelda, estoy utilizando la técnica de los dos minutos y me encanta, ya lavé los baños. Mira, cosas tan simples. Hoy inclusive puse un video en las redes sociales lavando el baño y me dice otra Juanita, María Imelda, no coloques esa foto del baño. Y yo le dije, sí, tienes razón, debería ponerla en otro lado. Pero muchachas, la realidad es que nosotras que trabajamos desde la casa, nosotras, si fuera la oficina, obviamente hay una muchacha que limpia el baño y pues eso lo hace la muchacha del servicio. Y yo en otra época tenía muchacha del servicio, pero ahorita yo no soy, yo soy sola, soy la que cocina, soy la que lava, soy la que lava el baño, soy la que hace el almuerzo, soy la que saca a mí a la cocina y soy la mujer que produce, soy la escritora que escribe 10 libros. Entonces, a veces nos agobiamos y me dice Isadora, María Imelda, pero entonces cinco minutos de descanso entre actividad y actividad. Ok, gracias Isadora por hacerme esa pregunta, porque, mira, esta es la pregunta que me hace, pero no había trampa. Ay, qué hermosura. Mira lo que me pregunta Isadora, por aquí voy a colocar la pregunta de Isadora, qué belleza. Cinco minutos de descanso entre actividad y actividad. Ok, ya te voy a contestar, Isadora. Bueno, ok, voy a colocar, como me preguntan por otra plataforma, yo se las voy a colocar ahí en ese... ¡Hola, mujer productiva y feliz! Exactamente. Precisamente, Alicia, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Imagínate, yo con programa de radio hoy. Y entonces esta mañana yo puse un tip de los dos minutos, porque esas cosas de lavar el baño, si tú lo pones en la lista de pendientes, se quedan los pendientes, pero si tú aplicas la técnica de los dos minutos, mira, se demora dos minutos limpiar el baño, le echas el producto, te vas y te bañas, cuando sales ya está remojado el baño, lo limpias y eso se demora dos minutos, ya hice la prueba. Entonces, yo pasé esa información y me dice Juanita, y me dice Juanita, Marimelda, pero no muestre el baño, o sea, hay cosas que a nosotros no nos gusta hacer, y es verdad, a nadie le gusta que le digan, los beneficios de ser una mujer madura es lavar el baño, nadie quiere escuchar eso. Entonces, hay cosas que a nosotros no nos gusta hacer, no nos gusta hacer. Lavar el baño no nos gusta, mostrar el desorden de la casa no nos gusta, no nos gusta barrer, a mí no me gusta barrer, a mí no me gusta trapear, a mí no me gusta, Marimelda, usted es como desorganizada, no, es que yo te voy a decir la verdad, hay cosas que a mí no me gustan hacer, por ejemplo, y todo lo que no te gusta hacer, adivine dónde va, a la lista de pendientes, y al final del día, ¿sabe usted cómo se siente? Agobiada, o toma la decisión. Entonces, hoy les voy a enseñar otra técnica que yo aplico para yo poder ser una mujer productiva y poder organizar la lista de pendientes. Yo en la lista de pendientes, esto es la lista de pendientes que yo tengo, o sea, clave número uno, mujeres, escúchenme, tienen con qué escribir, ya se consiguieron el calendario, es muy importante que usted tenga el calendario en su mano, lo único que va a ir en este calendario son los pendientes importantes, importantes, no los urgentes, no los no importantes, no los, les voy a hablar así del espacio, miren, se va a tomar una hoja, ¿sí? Le voy a dar una técnica, esta es otra técnica, muchachas, yo tengo demasiadas técnicas, si usted aprovecha esta hoy, yo le aseguro que usted puede liberarse y sentir menos estrés y sentirse más productiva. Vamos a ir resumiendo, primero, la técnica de los dos minutos no es que, y le voy a contar un chisme, con chisme incluido, miren, esta mañana me levanté a las cuatro de la mañana, porque tenemos un club de las mujeres del futuro que nos levantamos a las cuatro de la mañana, no solamente me levanto yo, nos levantamos un grupo de mujeres, ¿ok? que eso es otro grupo. Listo. Entonces nos levantamos. Entonces resulta que yo me levanto a las cuatro de la mañana, pero si yo a las cuatro de la mañana hago la técnica de los dos minutos, cuatro y dos minutos, cuatro y cuatro minutos, cuatro y seis minutos, entonces me enredo con la técnica de los dos minutos, o sea, no siempre esa técnica de los dos minutos la puedo usar, porque o si no, yo hoy, si les mostrara, si les pudiera mostrar, miren, la perra, mire cómo me tiene, la mía me tiene los cojines vueltos, nada, si yo pudiera mostrarles, porque la cámara no la puedo mover, si les pudiera mostrar, la cama la tengo sin tender, si les pudiera mostrar, la basura no he barrido, si les pudiera mostrar, yo no he hecho almuerzo, y soy ama de casa, porque yo soy, soy la, soy la que cocina, soy la que lava, soy la que tiende la cama, soy la que baño, soy la que hace, y además soy la escritora, soy la coach, soy la conferencista, soy la que hace el taller, soy la que hace el programa de radio, y entre todas esas olas, yo me puedo enloquecer, y darme un heart attack, ok, entonces, la técnica de los dos minutos, la utilicé en el baño, porque lo que más me molesta, es ir al baño, y que el baño esté sucio, a mí me da un fastidio, y como yo trabajo dentro de mi casa, yo tengo que hacerlo, en la mañana, cuando yo me estoy bañando, yo ya entro, baño, le echo el producto, para que se remoje, me meto al baño, salgo del baño, lo limpio, quito los tapetes, barro, trapeo, vuelvo y pongo los tapetes, y salgo del baño, el baño me quedó limpio, porque yo lo uso todo el día, que estoy aquí dentro de mi casa, y ese es un algo que es supremamente importante, entonces, vamos a hacer un cuadro, por favor, hagan un cuadro, en su, esto es para que ustedes lo apliquen hoy, hay cosas que no te gusta hacer, entonces, cosas que no te gusta hacer, cosas que no te gustan, por ejemplo, lavar el baño, barrer, trapear, tender la cama, ser ama de casa, pero pues a mí me tocó, porque yo soy mamá, esposa, ay no, yo soy tantas cosas sola, bueno, hay cosas que no te gusta hacer, pero esas cosas que no te gusta hacer, no van a ir aquí, en la lista de pendientes, porque en la lista de pendientes, solo va a ir lo que es realmente importante, y que no lleva dos minutos, si me entiendes, o sea, en tu agenda, no vas a poner, tender la cama, lavar el baño, hacer comida, no, porque es que eso es parte de la vida, o sea, usted orina, y usted no dice, ay tengo que agendar orinar, usted come, y usted no dice, ay tengo que agendar comer, usted se baña, y usted no pone, tengo que agendar bañarme, no, esas son cosas obvias, simples, esas son cosas que realmente, no tiene ni, 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 ni que anotarlas, porque la necesidad, hace que usted vaya al baño, ay tengo que ir al baño, voy a orinar, no, 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 mi amor, se paró y orinó, para ahorrar tiempos, el del vecino, entonces muchachas, yo voy a crear, dentro de mis redes sociales, hay una parte que se llama, cosas que no te gustan, ok, entonces, ahí va a ir la foto del baño, va a ir la foto de la basura, y van a ir las cosas que a mí no me gustan, y te sugiero que tú también tengas una lista de las cosas que a ti no te gustan, listo, ahora, hay cosas que no te gustan, que son importantes, hay otras que no te gustan, que son urgentes, hay otras que no te gustan, que no son importantes, y hay otras que no te gustan, que no son urgentes, me gustaría saber si Juanita, la que me dijo que entre la técnica de los dos minutos, cómo hacía para descansar cinco minutos, no, venga, es que la técnica de los dos minutos, muchachas, no es para que la usemos todo el día, porque yo les voy a confesar, ustedes quieren que les confiese, necesito que me digan, Marimelda, chisme, 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 escríbanme, por favor, la palabra chisme, para yo contarles el chisme, para poderles contar, cómo yo tomo decisiones, bioquímicas, para poder mirar entre lo importante, lo no importante, lo que es no importante, perdón, lo importante, lo urgente, lo no importante, lo no urgente, ok, es muy importante que ustedes me escriban, chisme, para poderles contar, y si no, mientras tanto, tengo algo que es urgente, usted quiere saber, qué es lo urgente, que tengo que hacer yo, es urgente, muy urgente, lo que tengo que hacer, ok, yo paso lo más de rico, bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver, yo solamente voy a agendar, lo que es importante, importante es cuando hago los coaching, hey, por fin me pusieron chisme, bravo, urgente, tengo ganas de ir al baño, eso, bravo, entonces van a decir, ay, pero María Inés, da en todo un programa de radio, iba a ir al baño, sí, porque cuando estaba haciendo un coaching, ahorita, yo no podía ir al baño, porque estábamos muy enfocadas, y muy concentradas, entonces no fui al baño, y enseguida terminé, y tuve que entrar acá, era urgente, pero no era tan importante, porque podía aguantarme, pero en este momento, ya se convirtió en urgente, y en importante, las ganas de ir al baño, en determinado momento, se convierten en urgente, y además es importante que yo vaya, entonces en este momentico, les voy a pedir el permiso, y van a decir, pero María Inés, estás en el programa de radio, sí mi amor, pero esto es, ¡Úrgente! ¡Con ejemplo! Bueno, entonces, quedó claro, Bueno, mujeres, mujeres, quedó claro cuál es la diferencia entre urgente, importante, urgente, inurgente. Bueno, entonces, unas ganas de ir al baño no las puedo anotar en un checklist. Unas ganas de ir al baño, además de que se convierte en urgente, es importante, pero hay momentos en que ni es urgente ni es importante. Hay que controlar esas necesidades que tenemos que hacer. Listo, ese era un ejemplo que quería darte para que supieras qué es urgente y qué es importante. Bueno, entonces, resulta que yo lo que es importante y urgente, por ejemplo, es importante tender la cama, es importante barrer y trapear, pero no es urgente. Entonces, yo no me puedo quedar con la técnica de los dos minutos en cosas que no son importantes y tengo que empezar a decir, bueno, a ver, María y Miriam, es importante tender la cama, pero no es urgente. Es más importante y me acaminar. Eso sí es importante. Entonces, yo voy a poner aquí, importante para mí caminar con mía, con la perra, caminar con la mascota. Y tengo que tomar decisiones, porque puede ser que la técnica de los dos minutos, puede ser que aquí esté en la técnica de los dos minutos, puede ser que sea tender la cama. Entonces, ¿es urgente tender la cama? No, no es tan urgente. Es más importante ir a caminar con mía. Entonces, yo voy estableciendo qué cosas son importantes, pero no urgentes. Pero si yo me pongo a dedicar la técnica de los dos minutos, atender la cama, a barrer, muchachas, si les muestro la casa a ustedes, qué pena, llegue alguien aquí y me dice, oh, María y Miriam, ¿qué es orden de casa? Sí, mi amor, pero es que yo he estado trabajando, tenía coaching, estaba haciendo un entrenamiento que estoy tomando. O sea, no puedo, textualmente. Entonces, yo tengo que empezar a mirar qué cosas hay y las cosas que son importantes las tengo aquí. Por ejemplo, hoy es miércoles y hoy yo tenía que hacer una cosa que era importante. Entonces, esas cosas yo no las pongo en los pendientes, porque hay cosas que obligada las tengo que hacer. Entonces, vamos a ver qué aprendieron. Por favor, si me escriben. Gracias en el del vecino. Hola, Raiza, ¿cómo estás? Bueno, mujeres, ¿qué aprendieron? Cuéntenme qué aprendieron hoy. Para resumirles la técnica de los dos minutos, siempre pregúntense, ¿es urgente? ¿es importante? No es importante y no es urgente. Y ustedes tienen que tener la capacidad de decisión para decir, bueno, es más importante irme a caminar con mi perrita que tender la cama, que puede ser importante, que puede ser, perdón, que puede ser urgente, porque va a llegar mi esposo y va a haber la cama extendida. Pero tengo que elegir. Por eso es tan importante aprender a tomar decisiones bioquímicas, que es uno de los beneficios de ser una mujer madura. Tomar decisiones bioquímicas en todas las áreas de tu vida. Bueno, mujeres, las dejo. Espero que se registren para este próximo evento que voy a hacer. Solamente voy a trabajar con 20 mujeres. Y si estás interesado, me dices, Maribel, yo quiero por un mensaje de texto. Y nos vemos entonces. Listo. Bueno, mujeres, chao. Ah, no, verdad que es que estoy en el programa de radio. Ay, mujeres, no me acordaba que estaba en el programa de radio y no lo puedo terminar ya. Todavía faltan 20 minutos. Entonces, miren, miren lo que es cuando uno se habitúa. Muchachas, miren, estos hábitos de productividad, ustedes se pueden habituar. Mujeres, nosotras podemos aprender a ser mujeres productivas y van a ver cómo nos va a rendir el tiempo. Mira, ya me habían sobrado 40 minutos. Con esta técnica que estoy utilizando de los 20 minutos, esa es otra técnica. Muchachas, es que hablar conmigo es como hablar con una biblia. Maribel, ¿y qué más técnica tiene? Mira, todavía tengo 20 minutos más para compartir contigo. No me acordaba que estaba en la radio y en la radio tengo es una hora. Ay, muchachas, yo gozo conmigo misma. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un cierre acá. Cuéntenme, cuéntenme qué aprendieron hoy. Cómo van a trabajar esto de qué es importante, qué cosas no son importantes, qué son urgentes y cuál es la técnica y cuáles cosas no son urgentes. Nosotras las mujeres tenemos que aprender a tomar decisiones con respecto a estos cuatro aspectos. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres y más las que trabajamos desde la casa. Yo antes, como tengo todavía tiempo, ahora sí voy a contar un chisme. Cuando yo era contadora, pues te estoy hablando de hace, ay, muchachas, yo era contadora hace 20 años. Cuando yo era contadora hace 20 años, yo trabajaba en una oficina en Medellín, en Colombia, contadora. O sea, yo era solamente personal de oficina, yo entraba a la oficina. Yo me acuerdo que la señora del café me llevaba el café. Me llevaban el agua, me tenían limpio el escritorio. Lo único que yo tenía que organizar era, pues, mi desorden normal de contadora que mantiene uno muchos papeles. Pero yo no tenía que limpiar el piso, hacer el aseo, lavar el baño, no. Y yo salía desde las 7 de la mañana de mi casa. El niño lo dejaba dormidito. Me acuerdo que, no, yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar. El niño estaba, lo dejaba dormido. Tenía un niño de 4 años, pongámoslo así para contarle el último año que viví en Colombia. Entonces, yo dejaba el niño en la cama. No le daba tetero, no sabía nada, me vestía, me arreglaba. No lavaba los calzones, un secreto. María Imelda hace 20 años no lavaba ni los calzones. ¿Usted no lavaba los calzones? No, yo no lavaba los calzones, muchachas, porque yo tenía en mi mente que yo solamente era una mujer que trabajaba y toda la vida tenía muchacha del servicio y toda la vida tuve quien me lavara los calzones y yo no los lavaba, ni siquiera porque se me ocurría. ¿En serio, María Imelda? ¿Entonces usted dónde dejaba los calzones? Pues, no los dejaba en el baño. Mi mamá me enseñó a que los dejaba en el lavadero. Hay gente que es así y es así y está bien. No lavaba los calzones, no sabía lavar el baño, no sabía cocinar, a mí todo me lo hacían en la casa. Yo, lo único que yo hacía hace 20 años era levantarme, me bañaba, me vestía y me iba y dejaba el niño con la muchacha del servicio. Iba y trabajaba. Cuando yo llegaba, estaba la muchacha que hacía los tintos, me servía el tinto, me traía el agua. Después llegaba al rato y me decía, María Imelda le traigo más tinto y yo sí, por favor, otro tintico. Y enseguida yo llamaba a la muchacha del servicio y le decía, me traes un tintico. Mi amor, la vida cambió. Mi amor, ya esta no es la vida. Ya no soy contadora, ya no trabajo en una empresa, ya no me salgo de mi casa a las 6 de la mañana, ni llego a las 7 de la noche. No, a mí me toca ahora hacer todo lo que antes yo no hacía. Por esa razón es que a veces nos agobia la lista de los pendientes. ¿Sí me entiende de lo que yo le estoy hablando? O sea, cuando yo muestro la taza del baño, de pronto como Juanita me dijo ahora, ay, María Imelda, usted cómo muestra esas cosas, hay cosas que a uno no le gustan hacer. Sí, mi amor, pero esa ya es mi realidad. De pronto yo, a lo mejor este taller no le sirve a esa mujer que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A lo mejor ese no es el tipo de clienta mía, porque esa mujer está en una oficina, ella no sabe qué es lavar el baño, ella no sabe qué es estar en la casa. Entonces a ella, ella piensa que ella es muy productiva porque ella se levanta a las 6 de la mañana, se baña, se viste, se va, trabaja en una empresa, allá hay quien le haga todo, y ella es productiva y luego viene por la noche y a lo mejor tiene muchacha del servicio y no tiene qué hacer. A lo mejor esa no es mi clienta. A lo mejor, hola mi muñeca hermosa, ¿cómo estás? A lo mejor mi clienta es otro tipo de mujer que le toca ser productiva, que le toca generar dinero, pero le toca desde la casa, desde acá de mi casa. Y a esa mujer a lo mejor le toca lavar el baño, le toca caminar la perra, le toca atender la cama, le toca hacer comida, esperar que el esposo llegue, que el hijo llegue y fuera de eso le toca producir y fuera de eso le toca. Entonces miren muchachas que hay diferentes cosas que hacer. Entonces, para mí es muy importante saber qué es lo importante, qué es lo que es urgente, qué es lo que no es importante y saber qué es lo no urgente, para poder tomar decisiones. Entonces, resumo. Antes, la técnica de los dos minutos la utilizo siempre, no siempre, depende. Porque si es la técnica de los dos minutos, yo miré y me demoró dos minutos teniendo la cama, y me demoró dos minutos barriendo, y me demoró dos minutos haciendo comida, y me demoró, entonces me agobio y me pongo a hacer la tarea de los dos minutos, y lo importante no lo hice. Y para mí es muy importante hacer este programa de radio. Para mí es muy importante escribir 300 palabras diarias, porque ese es el trabajo mío de escritora. Para mí es muy importante ser coaching, porque eso es con lo que yo genero dinero. Entonces, importante, donde está el signo peso es mi amor. Esto es más importante. Es urgente, es urgente, no, no es urgente, no es urgente hacer dinero, no, no, no es urgente. Es urgente hacer dinero cuando van a cortar los servicios, ahí sí, urgente. Muchachas, me cortaron los servicios por falta de pago, eso es urgente. Porque si yo no tengo luz en mi casa, resulta que todo lo de la nevera, ¿usted se imagina yo sin internet? ¿Usted se imagina yo sin luz en mi casa? La nevera se descongela y urgentemente tengo que tener un congelador, porque si no la carne que tengo ahí se me daña y la comida que tengo ahí se me daña y se convierte en urgente. Entonces, así me pasa, me pongo a hacer algo que supuestamente dura una hora y termino en cinco horas. Exactamente. Entonces, muchachas, a la técnica de los dos minutos, usted le tiene que aplicar que es importante, que es urgente, que no es importante y que no es urgente. Por ejemplo, importante tener con que pagar los servicios, importante tener con que pagar la renta, importante tener con que comprar la comida, importante tener con que pagar la gasolina, importante tener con que, eso es importante, tener con que pagar todos los gastos fijos de mi casa. Marimelga, pero usted no tiene marido. Sí, mi amor, yo tengo marido, pero yo también contribuyo económicamente aquí a mi casa. Yo no soy mantenida de mi marido, pues lastimosamente no me tocó. A mí me toca aportar aquí en la casa, a mí me toca poner dinero aquí en la casa. Ay, yo pensé que a usted la mantenía a su marido. Pues no, se equivocó. Yo tengo que trabajar y mantenerme también. Tengo marido, sí. Ayuda, sí. Pero yo aporto económicamente. Entonces, esto es importante. Por lo tanto, lo importante es lo que tengo que colocar en el checklist. Sí, entonces es importante. Por ejemplo, tengo coaching. Entonces, usted tiene que anotar que tiene coaching, porque qué tal si a mí se me olvida que tengo una reunión con Luz a la una de la tarde, o con Caterine, o con Ari, o con Adriana, o con Alicia, se me olvida y ella se queda esperando que la coach llegue. O sea, que a mí se me olvide que tengo una cita con usted a la una de la tarde. No, eso yo no lo voy a dejar. A mí, yo me muero la pena. No, no, no. Y que se, a veces me ha pasado que se me juntan dos coaching. A veces me ha pasado. Claro, entonces, entonces, muchachas, para ir concluyendo. Es que como ya me acostumbré a hablar en 20 minutos, diría yo, y que hablaba pues antes. Todo el chisme. Todo esto es chisme, muchachas. Luz dice, sí, así me puse desde el principio de año. Wow, me ha ayudado mucho. Claro, Luz, sí, nos ayuda muchísimo. Entonces, cada una de ustedes va a tener lista de prioridades. Por ejemplo, una de mis, lo más importante, honestamente, muchachas, para mí es generar dinero. Maribel, eso es las cosas más simples del mundo. No, señora, para mí no. Porque aquí en Estados Unidos yo pago la luz con dinero. Porque aquí en Estados Unidos yo compro el mercado con dinero. Porque aquí en Estados Unidos yo voy y le aplico una inyección de una vacuna mía para la rabia con dinero. Porque aquí en Estados Unidos yo compro gasolina con dinero. Porque aquí en Estados Unidos todo, todo, todo vale dinero. Yo no vivo en otro país, no sé en qué país no vale nada, o cómo me dan las cosas gratis. Tampoco recibo cupones, ni estoy en la lista de los mantenidos. Yo soy una mujer que produzco. A mí nadie me viene a dar y me dicen, Maribel, tenga este mercadito, porque sabemos que usted está sufriendo. No, ni quiero estar en la lista de los que le den el mercado. No, 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 yo no quiero. Entonces usted tiene que empezar a definir. Ok, a veces a mí me molesta porque a veces la gente dice que lo más importante no es el dinero. La riqueza viene por añadidura. Sí, mi amor. Eso es verdad, yo lo creo. Las aves no trabajan. Y sin embargo Dios la mantiene. Pero eso sí, las aves se levantan del nido. Usted no ha visto una ave en el nido. No me confunda. La mierda con la pomada, la negra con la mierda y la mierda con la pomada, ni nada de eso. O sea, no confunda la mierda con la pomada, no confunda una negra en pelota con una pelota negra. Son dos cosas muy diferentes. Ok, mire. Yo sé que la riqueza viene por añadidura. Y que Dios, si no, si Dios mantiene a las aves que están en el cielo, ¿cómo no me va a mantener a mí que soy su hija preferida? Eso yo lo entiendo. Pero yo no veo que las aves se quedan acostadas en el nido. No las veo. Yo veo que las aves se levantan con su canto a despertar a todo el mundo y a decirles, levántense y vayan y busquen el alimento que Dios les da. Y entonces, para eso me ponía a mí, con dinero, para que yo le compre comida a las aves y les pongo ahí afuera comida para que se vengan todas y coman aquí. Pero se levantan del nido y se sientan a comer. Entonces, no me confunda. Una pelota negra con una negra en pelota. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Las aves, todas se levantan a buscar la comida. Así somos nosotras. Exacto. En lugar, si te enfocas en solucionar cómo todo fluye y no empieza a prosperar. Bueno, muchachas, como estoy en programa de radio, me tocó rellenarlo con esta historia. Bueno, mujeres hermosas, entonces, para mí, la lista de pendientes está en todo lo que yo tengo que hacer de dinero. Y no son pendientes, sino que son citas de coaching. Tengo coaching con Caterina a la una, con Alicia, con Luz, con Ari, con Eumelia, con Emelina, con Juanina, con Yurundina, Sarandina y con Pirilina. Todo lo que tenga que ver con dinero, yo tengo mi agenda. El resto, a no ser de que ya pase algo como lo urgente de ahorita que era ir al baño. Ya ahí sí, pues, como lo pongo en la lista. Importante, no importa. Si no, mi amor, tengo que ir al baño y voy para el baño. Entonces, bueno, mujeres, las quiero mucho. Gracias, Luz. Tan linda, Luz. I love you so much. En lugar, si te enfocas en solucionarlo, como todo fluye y no empieza a prosperar. Exactamente. Es como, es como que si tú lo aceptas, como que te resta poder. Exactamente, exactamente. Sí, profe, a mí me ofrecieron el mercado, pero es algo raro, profe. Ah, bueno, gracias a Dios. A mí no me ofrecieron. A mí no me han... Ay, muchachas, a mí no me han llamado a decirme, Marimelda, le hace falta un mercadito. No, gracias a Dios. Thank you very much. Porque yo me levanto a las cuatro de la mañana con las aves y salgo del nido. Pero porque yo, porque yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que Dios me dio prosperidad y me dio energía y me dio ánimo para que yo haga las cosas. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias por estar acá. Ahora sí, ya me pasé del tiempo. Bueno, es que como me pasé del tiempo y nos vemos entonces. Gracias, Emelina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, mujeres, miren, por favor, si van a... Si desean entrar al taller, por favor. Ay, tan linda. Bueno, gracias a Dios, no lo necesitaste. Ella tiene un corazón muy lindo. Y bueno, vale la pena, vale la pena. Gracias a Dios. Mujeres, vean, si desean que les lleguen los correos de donde voy a hacer la información, por favor, descarguen la guía que tengo gratis. Y se registran en mi correo para que les esté llegando todas estas actualizaciones. Mira, entras acá, mira, vas a entrar acá, descargas el material que hay gratuito y fuera de eso te llegan todos los programas y todos los talleres y todo lo que yo voy a hacer. Listo. Bueno, mujeres, ahora sí las dejo. Chao, que estén muy bien. Ya estamos en el programa de radio. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana en latinoradiotv.com en Retos con María Imelda. Chao, mujeres. Chao, mujeres. Chao, mujeres. Hola, ¿qué tal? Somos latinoradiotv, una emisora que proyecta calles digital. Estamos ubicados en Florida, Estados Unidos. Y todos nos presentan en más de 75 países. Ingresa a latinoradiotv.com y conoce a nuestros locutores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.